Yo estaba muy deseoso de un sonido diferente. Yo estaba buscando algo que no llevara ni metales ni cuerdas. Yo me he tendido mucho hacia lo pop y eso siempre lleva metales y cuerdas. Esta vez yo estaba buscando algo con más energía, un poquito más sucio, un poco más fuerte. Por eso tengo cuatro guitarras en el escenario. Dos de esos son guitarras eléctricas de solo. Roberto Prado, mi director musical, que es un guitarrista de primer nivel. Y se invitó a Eduardo Durnay, que es uno de los mejores productores de América Latina. Y que es un gran, gran guitarrista. Y encima de eso también Sergio González, uno de mis músicos de planta, con su guitarra acústica. Y Dani Ventura, que es mi vocalista de fondo, pero que también toca la guitarra, otra guitarra. Y sentía muchas ganas de eso, de guitarra, que fuera un proyecto de guitarra. Y se logró. O sea, el proyecto tiene unos solos de guitarra y tiene unos momentos. Pero es un proyecto más agresivo en ese sentido, pero con un espíritu muy adorador. Mucha adoración. Cada una de las canciones son cantables. O sea, se pueden cantar en la reunión del domingo, se pueden cantar... O sea, son cantables cada canción. Pero tienen esa energía que me caracteriza, ¿no? Que yo soy muy así de... Y tiene esa energía. Lo logramos captar en esa música. La canción Sobrenatural fue una evolución. Fue poco a poco, porque empezó en mi baño. Otra canción de baño. Y yo lo único que tenía en mi mente era... Sobrenatural. Eres Dios sin igual. Dueño del cielo y mar sobrenatural. Y hasta ahí. Me estaba bañando, vino esa melodía. La apunté cuando me terminé de bañar. Me fui al piano, la grabé y hasta ahí. Y ahí se quedó. Un mes, dos meses, tres meses. Cuando fuimos al retiro de escritores que hice, de compositores que hice en Viña del Mar, en Chile. Con Eduardo Durney, Pablo Sierra, Alex Campos, que fue toda una experiencia poder componer al lado de Alex. Luis Campos, que es otro gran compositor. Roberto Prado, mi persona. Creo que éramos esos cinco principalmente. Como a la mitad del primer día. Les dije, oigan, saben que tengo esta melodía que ha dado vueltas. Pero ahí se quedó. Y se los presenté. Ahí va. Uy, qué chévere, qué no sé qué, qué lindo. Entonces, entre Alex y Eduardo y yo empezamos como a trabajar la segunda parte de esa canción. Y en la versión original, Alex y Eduardo y yo habíamos trabajado una melodía tierna, preciosa, pero que le faltaban las fuerzas que yo estaba buscando en esa canción. Entonces, nos vinimos del retiro con esa parte terminada. Hoy una noche estaba en mi cama, no podía dormir y estaba, mira, le falta, le falta gruñir a esa canción. Y increíble porque ya habíamos pedido el arreglo. Ya el arreglo estaba hecho. Estábamos ya en preproducción muy avanzada. Y yo, inquieto, me desperté esa mañana y le hablé a un amigo que se llama Jess, que es uno de los salmistas de canción y además un gran amigo. Le dije, Jess, tienes tiempo de venir a la casa. Tengo un problema con una canción. No me cuadra, no me cierra. Y dice, Jess, ¿cómo no? A la hora vino con Isaiah, otro gran músico, uno de los arreglistas. Y Jess y Isaiah también compusieron una de las canciones que se llama Tu harás, que es con la que finalizamos todo el proyecto. Entonces, Jess y Isaiah estaban en la casa. Se sentaron en el piano y les estaba diciendo, miren, el problema que tengo es este, no sé qué. Y tengo una idea de una melodía, pero no la tengo cuadrada todavía. Entonces, entre los tres empezaron. Y Isaiah estaba en el piano y tocaba y, ¿qué tal esto? Y, no, todavía no. Y luego Jess se sentaba y con la guitarra y, mmm, todavía no. Y en ese destrabe, 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 desenlazando, 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 de repente, ¡pum! Así, así una, ¡prac! Porque Isaiah estaba tocando una secuencia que yo le había dicho, mira, tiene que ser alrededor de esto. Tan, can, 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 can. Y estábamos en ese destrabe, de repente, ¡fra! Me vino clarísimo. ¡Dios de mi vida eres Dios! ¡Pum! ¡De los cielos eres Dios! ¡De los mares eres Dios! ¡Y aquí viene la paca! ¡Sobre natural! ¡Pum! Cuando vino eso, Jess y Isaiah, y yo los tres, ¡guau! Y agarramos rápido así, y ahí fue, ¡pum! Se nos destrabó. Ahí. En un segundo. Pero después de una hora de estarlo trabajando. Si puedes creer, es una de esas canciones que, igual que Renuévame, enciende una luz. Temprano yo te buscaré. Dios de pactos. Gracias. Todas estas son canciones que me llegaron así, ¡pac! De un segundo para otro. Y eso pasó otra vez con, si puedes creer. Yo no sé por qué, a mí me pasa mucho que me vienen las canciones en la regadera. ¡Ja, ja, 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 ja! Es bien chistoso. Pero esa es otra, esa es otra que ya estaba terminando. Y es que, cuando estoy en la regadera, estoy pensando en, cuando estábamos pensando en Sobrenatural, es de todo lo que yo pensaba, cuando se trataba de música. Y traía esta, este versículo, ¿no? De Jesús. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y daba vueltas, y daba vueltas, y daba vueltas. Y en esos días yo había estado escuchando el nuevo disco de un hombre que me influyó mucho, mucho de joven. Un hombre de color que se llama Andre Crouch. Un gran músico. Y el año pasado sacó un proyecto nuevo y me volvió a impactar. Y yo nunca había escrito una canción en ese ritmo de seis octavas, ¿no? Yo nunca había escrito una canción y dije, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Yo lo estoy escuchando a Andre Crouch porque él ha compuesto muchos en ese ritmo, ¿no? Porque es un ritmo muy rhythm and blues, muy soul, muy negro. Y dije, si puedes creer, chica, chica, chica. Las montañas se moverán. Las montañas se moverán. Esas cuatro frases me llegaron estando adentro de la regadera. Tu vida Dios cambiará. Esas cuatro. Las montañas se moverán. Los enfermos sanarán. Tu vida Dios cambiará. Y terminé de bañarme rápido. Porque dije, ahí viene una canción y viene fuerte, ¿no? Y dicho y hecho, corrí, del baño corrí al piano y la canción estaba terminada en diez minutos. Toda. Yo creo que si las personas pueden creer, la gloria de Dios me se verá sobre su vida. Lo creo. Yo creo. Quiero tratar con la eternidad de Dios, pero con la intimidad de Dios. O sea, quiero contrastar que Dios es enorme y llena todo el espacio, pero vive en mi corazón. Creo los cielos, el universo, pero tiene su habitación en mi vida, ¿no? O sea, esos contrastes impresionantes, ¿no? Y esa canción quiero que hable de que si Dios se movió sobre la faz de la tierra, dice la Biblia en Génesis, ¿no? Que Dios se movió y separó la luz de la noche del día y las aguas de la tierra. Dios se movió sobre la faz de la tierra, ¿no? Y construyó toda la creación. Y que si Dios hizo todo eso, ¿cómo no ha de moverse en mi corazón también? Entonces, de ahí va el coro que es invitándole al Señor, muévete, muévete en mi corazón, ¿no?